Si digo una palabra con él, el video termina. Hola, ¿cómo andan? Voy a iniciar a jugar. Single player. Mundo. No, no, no. Aquí. Vamos a... Hola, mundo. Ahora va a tocar buscar... Cosas. Aquí. Supongo... Un cactus. Toma. 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 Un cropper. Jorge. Mira, Bonnie. No sabía... muy difícil aquí Mira, no logro No logro hablar Digamos Podría Avanzar Y cavar Un poco Para una mina Y A ver ¡Gracias!